Si ya tu sabes quien soy yo, la unica que te envolvió, quien te conoce mejor Ahora no digas que no, no te haga, yeah, baby no te haga Si ya tu sabes quien soy yo, la unica que te envolvió, quien te conoce mejor Ahora no digas que no, no te haga, baby no te haga Mejor dime que me extraña, que esta loco de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres, me pide que yo le dé mas actividad Mejor dime que me extraña, que esta loco de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres, te pones bellaco escuchar mi voz Hagan lo que hagas tu no me va a olvidar, este solo y bellaco tu me va a pensar Baby de ella no te trate enamorar, que ninguna de estas cabrona a mi me va a reemplazar Se que te extraña como yo te lo daba, todo lo que yo vestía era Gucci o Playa En Navidad cabrona estaba acostumbrado, ahora esta con esa boba que no entiende nada Tu vas a ser mio para siempre yo te condené, esta niña en el lujo de esa vida cara que yo te enseñe Me llamas en privado al celular, me revisa la engancha, me parquea en Instagram Mejor dime que me extraña, que esta loco de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres, me pide que yo le dé mas castiga Mejor dime que me extraña, que esta loco de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres, te pones bellaco escuchar mi voz Lleva semanas buscándome a mi, estas cansado la fulana esa Te dije que esto iba a pasar, ya no me puedes reemplazar Ya desesperado me llamo como a las dos, como tenia un cagua pa' que le des catigo Al carajo la novia prendí el lambo y le llegué, quería que yo lo rescate y me lo lleve pa' U.S. Mejor dime que me extraña, que esta loco de hacerlo conmigo Baby yo se que tu me quieres, me pide que yo le dé mas castiga Yeah 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 yeah, незame que extraña, yo ve en Rayna baby Te pensaste que iba a ser faci, yo se iba a ser faci Yo soy de que ibas a volver Taco Music